Un tema que nos preocupa como ciudadanos, yo hemos escuchado la preocupación, las inquietudes de los vecinos y además, bueno, sabemos que la provincia tiene la ley de basura cero, donde se trata de minimizar el vertido de residuos y además promover el reciclado, la reutilización. Entonces, con respecto a esa ley de basura cero, nosotros tenemos proyectos para comenzar con el tratamiento de residuos sólidos urbanos que bueno, como bien sabemos, los residuos son un mal que nos molesta a todos porque afectan las aguas subterráneas con los lixiviados que producen, bueno, al fermentar muchas veces se prende fuego y a veces el humo que nosotros estamos sufriendo como vecinos de la ciudad y bueno, la contaminación visual también que produce, la contaminación del suelo y además es importante saber que como todos los recursos de nuestro planeta son limitados y al reutilizar y reciclar estamos evitando un gran consumo de recursos que es importante para continuar, digamos, que esos recursos continúen siendo factibles y por ejemplo, te tiro unos datos como para que la gente sepa que por ejemplo, al reutilizar el vidrio se ahorra un 23% de los materiales y un 23% de energía o sea, que es importante que además de que ese vidrio, si va a un basural, a cielo abierto, contamina tarda 5.000 años en degradarse biológicamente al fundirlo, o sea, estamos reutilizándolo y ahorrando materiales y energía el papel por ejemplo, en sí, uno de los problemas del papel es que la tala de árboles para producirlo por otro lado, que su producción genera mucha contaminación del agua entonces el reciclaje estaría disminuyendo esa contaminación del agua y del suelo que produce la producción, valga la redundancia y los plásticos, bueno, los plásticos son generados por medio del petróleo que es un recurso no renovable que sabemos que se va a terminar algún día y es utilizado para muchas otras cosas y entonces, digamos, si reciclamos dos toneladas de plástico ahorramos una tonelada de petróleo bruto o sea, es muy importante el reciclaje de estos materiales, entre otros, en general y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es primero educar a la población es lo más difícil y lleva su tiempo educar a la población empezando por los niños y que los niños lleven ese conocimiento a su casa los docentes también deben ser capacitados porque lo principal, además de la separación de residuos en ya la planta de reciclaje o la planta de separación es la separación en nuestras casas claro, que por ahí se comienza, digamos por ahí se comienza y le estamos ahorrando el trabajo a la gente que tiene que clasificar después en la planta de tratamiento entonces, lo principal es eso empezar, sabemos que es un tema que lleva mucho tiempo no es algo que se haga de un día para el otro bueno, la gestión anterior ya se ha dejado la planta preparada con todas las herramientas necesarias para la separación y se había comenzado con un proyecto de educación San Carlin, que iban a las escuelas a capacitar a los docentes y demás tenemos que retomar eso y empezar por la educación y después seguir un tiempo de puesta a prueba claro, de separación de residuos que la gente aprenda cuáles son los residuos secos cuáles son los residuos húmedos para empezar a separar y que después la misma gente que vendía por ahí cirujea o vive de eso, digamos, de los cartoneros y demás se forma una cooperativa que ellos sean los que trabajen con los residuos porque no les podemos sacar tampoco su fuente de subsistencia en cambio así, además, ese jerarquizo al trabajo se organiza claro, de esta manera claro, Gisela, la idea sería comenzar con algún sector puntual de la ciudad con algún barrio específico porque sabemos, como bien decías lleva tiempo, la gente, como todo lo va a ir haciendo a fuerza de prueba y error y uno cuando vea a lo mejor el vecino que lo hace lo va a hacer también pero bueno, va a llevar, digamos, un ciclo en donde nos tenemos que concientizar en que no va toda la basura al mismo tachito, ¿no? que esto es así sí, sí, no, yo creo que se puede empezar todavía San Carlos es una ciudad relativamente chica se puede empezar con toda la ciudad pero teniendo en cuenta que al principio no se va a poder implementar primero la gente va a tener que aprender, digamos, a cómo separar los residuos y demás y en ese periodo es un periodo en el que por ahí de prueba claro después sí, cada vez con la educación o sea, haciendo folletos y demás para que la gente entienda cómo es esto porque nunca sucedió acá en San Carlos entonces la gente no sabe cómo por otro lado, después el camión de la basura pasa algunos días para buscar residuos secos otro día para buscar residuos húmedos entonces también eso es un tiempo que lleva de implementación claro, hay que reorganizar muchos eslabones comenzando por el vecino cada uno en su casa hasta, bueno, obviamente toda una gestión que debe estar y bueno, y hay que eliminar el basural asilo abierto eso es algo que en la ley provincial está bien claro hay que empezar a hacer rellenos sanitarios que eso se puede hacer junto con otras comunas, por ejemplo para que los costos sean menores por ejemplo, compartidos con las otras comunas o también llevarlos a los rellenos sanitarios más cercanos a Santa Fe, por ejemplo bien, además este es un tema muy relacionado a tu carrera universitaria sí, 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 por supuesto esto nosotros lo tenemos bien visto por eso también es uno de los proyectos que queremos llevar a cabo y sabiendo que la gestión del ingeniero Plasanzotti había comenzado con esto la idea es seguirlo y bueno, ponerlo a punto ¡Suscríbete al canal!